Un paro de advertencia por 24 horas que afectará a los miles de usuarios del transporte público de la región. Medía adquirida por el gremio de transportistas que están cansados de la poca respuesta del Ministerio de Transporte. Decisión que afectará fuertemente a los usuarios, sobre todo de la zona interior cuando el metro de Valparaíso solo está funcionando hasta Viña del Mar. A pesar de ello, quienes utilizan este medio reconocen que entienden la medida. Complicado, complicado para la gente, sobre todo la gente que trabaja, que tiene que llegar a horario y todo eso, complicado. Complicado, pero lo que pasa es que yo encuentro que están peleando algo justo, porque igual a veces no es por nada, yo igual fui estudiante, pero a veces igual encuentro que hay como un sobreabuso, tanto en el pase. O sea, está bien que se pueda ocupar en el año, pero a veces es mucho el exceso. Eso es un problema, pero muchas veces, como se llama, como en otros rubros, uno puede esperar que, como se llama, la única forma de lograr un objetivo haciendo que la demás gente se dé cuenta de la situación que se está viviendo. La paralización congregará cerca de 5.000 conductores en la región, donde los temas de conflicto que llevaron a esta decisión están relacionados con el uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil, conductores que piden en los buses validadores de TNE y compensación para los transportistas quienes movilizan a los alumnos los siete días de la semana. Es por eso que nosotros vamos por esta acción, comprensión a la comunidad, nosotros no podemos seguir trabajando en estas condiciones, aquí hay problemas graves y que el ministro de transporte tome conciencia, es cierto, que hay que solucionar el problema de los trabajadores y él es el único responsable de que haya un paro en la región. Durante este lunes, las autoridades sostuvieron una reunión en la Intendencia Regional para dar a conocer cuáles serán las medidas de mitigación que se tomarán para este martes. Y respecto al tema de los validadores, el ministerio también está avanzando, de hecho el ministerio va a financiar los pilotos, las pruebas pilotos que se van a hacer y estamos viendo y escuchando a proveedores que están conversando con los conductores y con empresarios para tener programas pilotos. Los tres temas que están planteando ellos son temas, dos de ellos que están en fase de resolución y uno de ellos donde nosotros no tenemos ninguna competencia respecto a ese tema. Entonces nos parece de verdad muy poco serio por parte de las organizaciones de choferes tener y convocar a esta paralización. No solamente vamos a proteger todos los terminales de buses que van a estar operando, sino también vamos a proteger los buses que van a trabajar y hacemos un llamado a todos los micreros que quieran trabajar, que mañana vamos a prestar toda la colaboración, vamos a prestar toda la seguridad necesaria con carabineros para que sus servicios se puedan producir sin ningún inconveniente, junto además de hacer las querellas que sean necesarias frente a algún ilícito que se produzca. Un llamado a tomar las medidas de resguardo a los miles de pasajeros que tendrán que armarse de paciencia, al igual que a los empleadores a tener consideración con el horario de llegada, porque este martes las calles de la región no tendrán microbuses transportando.